Nunca quise a nadie, tanto como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separan, y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, creo que no me equivoco, algo tendremos que ver Somos cintiocartinos con guitarra eléctrica, pero conectados a través de internet Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos Que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya, llevará mi corazón Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión Que escuché en una canción Si no amas, dejas